Bueno, por supuesto, muy importante, primero, para la provincia. Es la renovación democrática de sus autoridades, siempre un hecho importante y destacable. Y para nosotros en lo particular, bueno, por supuesto, lo que significa, en mi caso, como ex vicegobernador de la provincia, perteneciente a la fuerza política que continuará gobernando esta provincia, un hecho también muy significativo, de mucha relevancia para nosotros. Estamos contentos, además, de todo lo que hemos logrado y fundamentalmente con la confianza que me significa la continuidad que tendrá toda la gestión que hemos llevado adelante de la mano de Alberto Baratinec a partir de ahora con la gobernadora Arabella Carreras. Así que, bueno, hemos escuchado su mensaje atentamente, es un mensaje de continuidad y de cambio. Creo que logra equilibrar perfectamente lo que un nuevo gobierno debe hacer, conservar aquellas cuestiones que son la columna vertebral de lo que juntos Somos Río Negro puso en marcha y sumarla a eso todo lo que el tiempo actual va a requerir y va a demandar. Por lo tanto, me parece que el mensaje de ella ha sido impecable y lo subrayo porque me parece que de eso se trata, de continuar lo bueno y de ir cambiando, innovando en un tiempo y en un mundo que lo exige todo el tiempo.